Manchas en paredes con vendaje de cartón Ando por las calles hormiguero de hormigón Alcantarillas ciegas contemplando la ciudad Y vos y yo Grúas levantando intestinos sin color Esquivo los cascotes esperando lo peor Disculpo las molestias pero siento un dolor O el fantasma de un dolor Osos bostezan, todo está en obra Fracturas atraviesan esta ciudad Mis penas dejan huella en el cemento Mis miedos un guiño de las luces de neón Nubes reflejando en los charcos de sudor Salto la vereda huyendo del hedor Regueros desaguan una gran enfermedad ¿A dónde voy? Pasos rebotando en la pared del callejón Martillazos palpitando al fondo del zanjón Colmena plateada de acero y metal Reflejada en cristal La piel tan gris Pozos bostezan Todo está en obra Fracturas atraviesan Esta ciudad Suben del sueño Ecos de latidos Retuman nuestra soledad Guardarla en esta ciudad Yo creo que en esta ciudad Yo creo que en esta ciudad En esta ciudad Su educación Lo estoy hyper龕 La libertad O platform Lo sigue Segura A la izquierda Acero Loleb LoDIE Gracias por ver el video